Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significaba mucho para mí. Gracias y sigamos. Los famosos actores Halil Ibrahim Zeyhan y Isla Zulkodu sellaron su huella en la allende de la revista al compartir momentos romantijos en la fiesta de cumpleaños de Berendemirkaya. El dúo, que se conocía en el set de la serie de televisión Amanit, tuvo una divertida celebración con su amiga si llamo la atención con un recuerdo especial. Halil Ibrahim Zeyhan y Isla Zulkodu asistieron con su amigo a la fiesta de cumpleaños organizada por Berendemirkaya. Si bien el ambiente de la fiesta estaba lleno de alegre, un momento especial reposado romense, el romántico bezo que ambos compartieron frente a la zarza de cumpleaños llamó la atención de todos. Estos momentos románticos de Halil Ibrahim Zeyhan y Isla Zulkodu despertaron un gran interés entre los demás invitaros y fans de la fiesta. Este momento especial en la fiesta de cumpleaños de Berendemirkaya fue ampliamente compartido en las redes sociales y se converció en trending topic. El dúo que se conocía en el set de la serie de televisión Amanit y recibió el leído del público por sus exitosas actuaciones en la serie, parece que sigue siendo cercano en su vida privada, si bien en este momento romántica deleita a los fanáticos del trio, puede generar más esperaciones sobre la relación de la par de ella en los próximos días. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós. Gracias por ver el vídeo.